Música Hoy nos acompaña una crack dentro de la cancha y en la pista de baile Con ustedes, Nico Para realizar el baile a fútbol, debes tener una pelota y seguir la secuencia del equipo En la pantalla aparecerá el nombre del paso y en la esquina superior izquierda el siguiente movimiento para que te prepares Realiza un calentamiento antes de la actividad y elonga una vez que termines Para evitar accidentes, te sugerimos realizar el baile a fútbol en un espacio despejado para prevenir golpes o caídas Música 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 Te mostraremos los pasos que ocupamos en esta coreografía para que a continuación puedas realizarla nuevamente Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!